Hola, ayer comentábamos unos casos de widgets y landing y cómo podéis enfocar vuestras campañas de captación de clientes. En este caso, podemos tener una landing muy sencilla, enfocada a cerrar citas, enfocada a que el cliente nos gestione una reserva y esta es una landing que podemos decir que está muy enfocada a gente que nos conoce. Es decir, esta landing tiene mucho sentido cuando el cliente me contacta por WhatsApp y lo que hacemos es compartirle nuestro enlace para que nos confirme la reserva. O sea, ese es un caso bastante habitual. Estas landing también tienen mucho sentido desde Google My Business. Es decir, en vuestro Google My Business tenéis la opción de añadir la opción de reservas. Pues directamente que vayan a una landing tipo esto, donde el cliente ya nos puede hacer su reserva. Esto, como sabéis, todo está vinculado con WhatsApp, enviamos recordatorios. O sea, esta parte es súper sencilla. Otro caso de landing y widget es esto que sería regala un tratamiento. Es decir, yo ofrezco tratamientos a mis clientes, pero puedo ofrecer un regalo, o sea, una tarjeta de regalo, una especie de cupón o lo que sea. En este caso, ¿qué hacemos? Hacemos un widget donde pedimos los datos de contacto del cliente y el número de teléfono de la persona que va a recibir el regalo. Este widget nos permite cualificar muy bien el lead y nos llega información ya de contacto perfecta. Ya sabemos quién es el cliente y ya sabemos a quién es lo que le regalas. O sea, ya nos da esa información que le vincula a que ese regalo se haga. Esta es otra landing que puede tener otro uso, otra campaña, otro target. O sea, esto es otra acción completamente diferente. Esta landing puede servir para gente que nos hace una visita enviársela a continuación. Es decir, oye, llegan mis clientes, están contentos conmigo, oye, regala un tratamiento a un amigo, una amiga o lo que sea. Es decir, cuando tengáis vuestro proceso de ventas, tenéis que ir pensando en cómo expandir esa capacidad de venta. Y hay un objetivo que es bastante común, que es un cliente me trae otro cliente. Ese es un objetivo que creo que todos tenemos que tener en mente. Quiero que un cliente me haga de comercial. ¿Cómo? Voy a facilitar que regalen lo que yo hago. Él me va a pagar a mí, evidentemente, pero él regala mi servicio. Le puedo dar un descuento, le puedo hacer algún tipo de obsequio, lo que sea. Entonces, esto son un poco, digo, es un poco para que veáis dos tipos de widgets, dos tipos de landing, dos tipos de conceptos de venta que son completamente diferentes, que no tienen nada que ver uno con otro, ¿vale? Lo digo porque muchas veces pensamos en tengo que hacer una landing y no. O sea, un negocio tiene que tener muchas landing, ¿vale? Clientes que no te conocen, clientes que te conocen, clientes que repiten, clientes que te pueden ayudar a vender más tu producto. Lo dicho, ahora estamos en verano. Pues ver qué promoción hacemos. Ver qué promoción hacemos de cara a la vuelta al cole. Ver qué promoción vamos a hacer de cara a Black Friday. O sea, ahora viene una temporada brutal de ventas y tenemos que tener nuestro diseño de cómo voy a captar clientes muy bien definido, ¿vale? Para que no dejemos escapar ninguna oportunidad, ¿vale? O sea, esto es un poco lo que ayer un poco comentábamos en la sesión que hicimos con vosotros. Y bueno, es un poco que sepáis que tenéis los recursos para eso hacerlo muy bien, ¿vale? Venga, espero que os ayude, espero que os haya gustado y seguimos. Chao.